Pero ustedes traen una vibra muy bonita, se les nota. Mi compañero, ¿quiere que no sea una pregunta? Bueno, yo quería preguntarles una cuestión, pues, política, digamos, ¿no? Una cuestión del narcotráfico y las drogas, que se mueve bastante también en los rockeros. ¿Creen ustedes que tal vez la legalización de las drogas sea una buena solución para eliminar todo esto y cómo lo perciben ustedes como rockeros? Pero yo estoy por la legalización de las drogas, ¿no? O sea, me habrían muchos problemas. Se me habrían muchos problemas. Y aparte, yo creo que es una manera de fomentar cierta madurez también, ¿no? La vida es lo que es, hay peligros por todos los lados, pero bueno, habría que saber lidiar con ellas, pero creo que analizándolas se acabarían con muchos problemas. Probablemente vendrían otros, pero creo que evolucionaríamos y seríamos más maduros como sociedad. Enrique Buburi ha sido uno de los artistas españoles que ha trabajado ese tema, ese discurso político sobre problemáticas en su país. ¿Cuál es la percepción de ustedes allá de la ciudad ocupada y también el tema de la migración? Bueno, ahora en Europa hay una crisis importante, ¿no? Lo que está en juego un poco es lo que ha costado tantos años, que es el estado de bienestar, que consiste en la educación gratuita, la sanidad gratuita. Entonces ahora mismo yo creo que los estados quieren meter ahí, digo los estados, el mercado, está intentando meter ahí el diente y más o menos cargarse eso, ¿no? Tender a que se privatice todo. Yo creo que está un poco ganando un juego eso. Está Europa un poco a la deriva. Está perdida. La izquierda no reacciona. Desde que cayó el comunismo, como que la izquierda no acaba de anexionarse o tener un discurso coherente. Y sin embargo, pues bueno, la derecha como siempre funciona. ¿Ese retrato va en su música, en su letra? No, no, realmente no solemos atar temas políticos. Hola, ¿qué tal por acá, chicos? ¿Alguna canción que los identifiquen como agrupación? ¿Y qué material piensan presentar? ¿Perdón? ¿Señor, tienda, el disco que van a presentar próximamente? Bueno, estamos ahora trabajando ya en el siguiente disco. Yo creo que en primavera del año que viene o así entraremos a grabar. Ya tenemos unas cuantas canciones. Pero bueno, ahora es pronto. Estamos aún en el Ecuador de la gira. Y ya tenemos un paio, un caucho, otra cosa. Viendo el cartera de Viva Latina, ¿qué banda si ustedes dicen? Ah, eso es lo que estaría muy padre, pero aún muy guay. Pues me gusta verla. Me vale la pena verla. Yo me gustaría ver a Astro de nuevo, que coincidimos con ellos en Monterrey, me parecía una banda alucinante. Horrors también me gustan mucho, no sé si alguien... Sí, y bueno, pues también alguna banda española que toca Noé, Napoleón solo. Y por supuesto, pues también a Café Tatúa. Y lo que nos dé tiempo también, porque no sé si vamos a tener mucho tiempo. Sí, intentaremos ver a Foxtelante. No, Foxtelante. Y bueno, intentaremos ver todas las bandas de aquí, que no sea posible. Todo el tiempo que nos quede. La verdad que tenemos mucha curiosidad y que estamos con la gente maravillosa, de músicos y de todo tipo. Y la verdad que intentemos aprovechar todo el tiempo. Muchas gracias, les agradecemos su presencia y felicidades por estar en esta ocasión.